Un saludo muy especial para todos los seguidores de Quinique.com y Quinique TV. Hoy tenemos dos grandes invitados, se trata de Juliana Velázquez y Julián Gavilla. Bienvenidos a Quinique y gracias por invitarnos a este lanzamiento de Siempre Fui Yo. Bueno, Juliana, ¿con qué se encontrarán los seguidores de esta producción en ese primer capítulo? Bueno, se van a encontrar con muchas sorpresas, sin duda alguna es una apuesta muy grande que hace Disney. Esta serie tiene un tinte, un color, un tono muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver y a concebir como Disney. Pero conserva esa magia y esa música y los sueños y todo lo bonito que también lo evocan a uno a Disney. Se van a encontrar con personajes muy diferentes. Por ejemplo, aquí tienen yo creo que a los dos personajes más diferentes de toda la serie entre ellos. Está Pipe, que es un personaje que tiene una carga mucho más de conflicto, un tema familiar un poco denso que han visto también en el trailer y demás. Y está Angie, que en cambio no le preocupa nada en la vida diferente a que se va a comer más adelante en el almuerzo, porque es una persona demasiado inmediata. Así que, nada, creo que van a encontrar cosas muy bonitas y seguro con algunos se van a poder identificar. Julián, ¿qué reto para ti significó este personaje de Pipe? Que a uno de los seguidores le cuesta descifrarlo a través del trailer. Es un villano. ¿Qué es para ti ese personaje? Bueno, no, yo creo que Pipe representó muchas cosas en mi carrera y en mis reflexiones como actor. Creo que es un personaje muy disfrutable, por eso mismo que tú dices, ¿no? La gente no lo descifra y como villano, pero qué, pero sí, pero no. Porque te da un ramillete de posibilidades que es gigante respecto, digamos, a otro tipo de personajes. Entonces, sí, para mí Pipe fue como... Y cuando tú haces como cierto trabajo con personajes que son tan sofisticados como lo es, Pipe, hay muchas cosas que tú agarras para ti, incluso son reflexiones que te llevan a lugares, te recuerdan a cosas que tú hiciste y no sé qué. Entonces, como que siempre te permite, los personajes más sofisticados siempre te permiten sacar algo para ti mucho más interesante. Julián, hablemos de Angie. ¿Qué tan familiarizada te sentiste con este personaje, con esa buena vibra, con esa buena energía? ¿Te gustó? Estoy enamorada de Angie. Yo siento, de verdad, y no lo digo porque estemos acá, lo sostengo, es de los personajes que yo más he disfrutado y de los que más quiero y tal vez de los que más me costó soltar y por eso ahora tener confirmada nuestra segunda temporada es una delicia. También solo por el hecho de volver a pensar con la cabeza de Angie. Creo que Angie se da el permiso de decir muchas cosas que Juliana jamás diría porque la prudencia no le da hasta allá y a Angie en cambio no le importa. Es un personaje que me sacó de mi zona de confort en muchos aspectos. Por ejemplo, me tocó aprender a tocar batería, me tuve que cortar el pelo, pintármelo, cambiarme el look por completo. Pero esas son las cosas que yo más disfruto cuando actúo. Es salir de dejar de ser yo todo el tiempo porque qué pereza estar siendo uno todo el tiempo uno pensando en sus cosas. Qué chévere es uno poder sacar sus zapatos y meterse en los de alguien más. Y creo que Angie es un personaje que a mí me deja cosas muy lindas, pero la enseñanza más grande es que hay que ser generoso con las personas. Angie es una persona que sí está en el concurso, está buscando, pero pareciera que casi que ni le importa si va a ganar o no. Ella nunca tiene esa ambición. A ella lo que le importa es hacer lo que ama y pasarla bien con las personas que están al lado y hacer que los que están al lado estén agradables. Y creo que eso es una cosa que siento que es muy parecida a mí. A mí me encanta que las personas que estén conmigo se sientan bien y creo que es una cosa que comparto con ella. Así que no, la amo. De verdad que la disfruto mucho y la quiero ver ya toda a ver qué fue lo que hice. Bueno, Julián, hablemos de esa percepción personal y profesional de cuando recibiste este proyecto. Es el proyecto que ha marcado, que marcará varios hitos en la historia de Disney que se va a otros estereotipos, por decirlo así. Ya es el primer proyecto en el que se va a hablar de un posible asesinato, no lo sabemos aún. Es un proyecto también en el que se habla, pues se sigue destacando también la esencia de Disney que es destacar la cultura, los paisajes del lugar donde se graba. ¿Qué significa para ti este proyecto? No, pues como significa muchas cosas en diferentes aspectos, digamos, de mi vida. Profesionalmente creo que el hecho de poder, pues Juli que es músico y niña actor, así como yo, niña actriz. El solo hecho de poder juntar siempre como tus predisposiciones o talentos en un mismo lugar, pues es como el disfrute doble, ¿no? Ya amas actuar, ya amas cantar por separado y ahora te dan la posibilidad de hacerlo juntos, de hacerlo asociado, digamos, a una empresa y a una narrativa y a unas cosas que significan y que van de la mano de este logo que como que te cuesta creer que tú estés ahí en ese mismo cóctel de cosas que están pasando, como las que tú mismo dices respecto a los riesgos que toma la serie, como que yo me siento en un cóctel de cosas impresionante. O sea, para mí es espectacular a nivel profesional y personal, por supuesto. Juliana, ¿qué significó también para ti esa mezcla, ese cóctel del que habla Juliana? Es una mezcla que hay cantantes como lo es Pipe, pero también hay un actor de destacada trayectoria como lo es Cristian, estás tú que eres, cantante y actriz. ¿Qué significó para ti eso? Yo creo que a lo largo de mi carrera mis grandes maestros, no solo como actriz o como cantante, como persona, siempre han sido mis compañeros de set. Y siento que esta es de las producciones donde más bendecida y bien acompañada me he sentido por absolutamente todos, desde Carol y Pipe, que son quienes están abanderados de esta historia y quienes la saben contar como solo ellos podrían haberlo hecho, como Cristian, como Antonio, Adriana, absolutamente todo en nuestro parche, que somos una familia, Alejo, Duván, Simón, José Julián y yo, interpretando estos personajes, pero además siendo también los representantes del gremio actoral y musical de Colombia que tuvo la oportunidad de estar en la primera serie hecha por Disney en Colombia. Siento que como colombiana también es un regalo de la vida gigante y como persona que vive del audiovisual es una manera y una oportunidad muy bonita de poder demostrar, tenemos todo lo que se necesita en Colombia para contar una historia de la altura de Disney con la magia que eso conlleva. Así que siento que por todos lados, desde lo artístico, desde lo personal, desde lo humano, desde la colombiana que soy, pues es un motivo de orgullo, de agradecimiento y espero que estas sean las puertas que se abren para todos los artistas colombianos que esperamos que Disney también esté invitando para ser parte de todo esto. Bueno, Juliana, Julián, como el tiempo es corto, agradecerles por el espacio y qué tal si nos despedimos con una invitación a los seguidores de quienike.com a que no se pierdan esta producción. Bueno, a todos los seguidores de quienike.com, los espera una historia totalmente inesperada, dinámica, los va a sorprender mucho y como yo sé que la mayoría de espectadores adoran la novedad, sean los primeros en ver una cosa que va a ser novedosa realmente y disfrútense esta serie tanto como nosotros. Les prometemos que siempre fui yo, es un proyecto hecho con amor, es un proyecto que habla de la pasión, de lo bonito que es dedicarse a soñar y a buscar qué hacer con ese sueño, pero también a ser inquieto, a generarse preguntas y eso me parece también muy interesante, así que vayan a ver esta serie que está llena de amor, de música, de intriga, de misterio, es una cosa que yo siento que no se ha visto antes en Disney, así que disfrutemos y celebremos que es en Colombia y vayan a verla, por favor, a partir del 15 de junio en Disney+. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!